Primero, nuevamente, su nombre y su cargo, por favor. Buenos días, sí, mi nombre es Marisela Maldonado Rosendi, soy la directora del Departamento de Desarrollo Rural en el municipio de Ciudad de San Juan. Señora Marisela, platicábamos ahorita sobre su puesto, usted es la titular de Desarrollo Rural, sin embargo es la única mujer que hay en todos los municipios de la zona media. ¿Qué se siente ser la única mujer? Bueno, pues primero, antes que nada, yo agradezco la confianza de mi presidente, el señor José Alfredo Pérez, el que haya puesto sus ojos en mí para dirigir este departamento. Y pues bueno, sí, es verdad que aquí en toda la zona media yo soy la única titular del departamento que es mujer. Y pues bueno, para mí es un gran honor el dirigir este departamento que, bueno, sobra decirlo que le tengo mucho cariño ya que tengo años trabajando en él. El Departamento de Desarrollo Rural, pues por lo que es concerniente al campo, a los productores, a los animales, pues por lo general ha estado ocupado siempre por hombres en su titularidad. Usted está rompiendo un esquema tradicional. ¿Cómo ha sido? ¿Ha sido difícil? ¿Ha sido complicado? Bueno, pues sí, el esquema en esta administración se rompe, porque es la primera administración que tiene una mujer al frente a cargo del departamento. Ciertamente es difícil en el aspecto en que debe de andar uno en campo siempre. Debe de andar entre los animales, entre las mirpas, entre todo. Pero pues bueno, eso es algo que a mí me gusta y algo que hago con mucho cariño. Entonces para mí esa no ha sido una limitante, como tampoco la ha sido el tener la relación con los productores, puesto que los señores son muy atentos conmigo. Y pues bueno, siempre hemos tenido la confianza de platicar y ver por dónde vamos a trabajar. ¿Usted para desarrollar su trabajo no se ha encontrado con obstáculos por ser mujer? Bueno, pues yo creo que como todo, siempre va a haber quien no le simpatice, la idea de que una mujer esté al frente. Pero no, pues prácticamente yo creo que yo pudiera nombrar uno o dos casos cuando mucho la mayor parte de la gente, pues no me ha mostrado su respaldo. Sobre todo los señores, las esposas de los agricultores, pues siempre me han mostrado su respaldo. Y pues a las comunidades donde yo me presento, pues para mí es de gran satisfacción el poder convivir y el estar con ellos. Nos comentaba también que en algunas reuniones que son a nivel Estado, pues tampoco se ha visto por ahí muchas mujeres. ¿Usted podría ser la única en todo el Estado? Bueno, en eso sí no tengo la certeza, ¿verdad? Pero yo pienso que sí, ¿verdad? Que yo sería la única mujer en el Estado a cargo de este departamento. Propiamente, como les menciono, en el municipio, pues se vino a romper el esquema porque es la primera vez que una administración tiene una mujer al frente. Y pues bueno, yo me he esforzado en que mi trabajo salga adelante con la experiencia que ya tenía, pero sobre todo con el cariño que le tengo a las personas del campo. ¿Qué les dice usted a los gobiernos municipales que todavía no se han atrevido a romper ese esquema? Bueno, pues yo les digo que tengan la confianza en nosotras las mujeres. Nosotros tenemos la misma capacidad de un hombre. Y bueno, en cuestión de conocimientos, en cuestión de dedicación, pues yo creo que sobra decirlo, que las mujeres somos muy dedicadas en lo que emprendamos. Si lo emprendemos desde nuestro hogar, si lo emprendemos en una administración o donde lo emprendamos, nosotros siempre ponemos toda la dedicación adelante y hacemos las cosas como que si las cosas fueran para nosotros mismos. ¿Algún mensaje para las mujeres que todavía nos atreven a tener este empoderamiento? Bueno, pues a las mujeres decirles que es un poco difícil de repente uno desprenderse de su hogar, desprenderse de las costumbres que nos arraigan de muy atrás, ¿verdad? Donde la mujer pues es para estar en la casa o es para trabajos ahora sí que solo de escritorio, de oficina. Decirles que no, que no tengan miedo. Es cuestión nada más de que nos propongamos. Y pues bueno, está muy claro que lo que nos proponemos lo podemos hacer.